Lamenta Lumi Ya subimos a Daniel, ya Venimos, venimos, ya Falta el pelón de las pasañas, nada más para ir si sube Si no, miralo, ala 10-4 ¿Cuál está molestando? ¿La de la tubería o no? Correcto, correcto Como ahí está inclinada hacia la izquierda No se puede trepar a la derecha Así que como vamos un poquito y están subiendo el pelón de la izquierda Pero a Daniel subió bastante Pero ahí se quedó y yo le acabo un temploncito Y ahora viene pelón de las pasañas La de 10-4, yo estoy aquí en una vista Aquí arriba, después de Pedreguero Entonces se llama Pedregal, por eso se llama Pedregal 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!